¡No! ¡Esta no! ¡Es un temazo! Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque Diana Ankudinova estuvo sacando música. Este es un video de hace un mes y estamos hablando de la canción Esclavos del Cielo, traída por Diana Ankudinova, que realmente, por lo que estuve viendo, que vi nada más un pedacito, el cambio de look es espectacular. Estamos hablando de una cantante que está también progresando un montón y nosotros también podemos ser testigos de eso porque la venimos siguiendo hace un montón en este canal, hace muchísimo tiempo. Y vamos a ver de qué nos va a estar hablando en esta canción y qué recursos vocales va a estar usando, que es lo que nos gusta saber a nosotros. Así que sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recordá que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos a ver con qué nos encontramos, a ver. Me encanta ya poder escucharla con una banda en vivo, ¿eh? Yo creo que también esta propuesta, este cambio de look, tiene también que ver con tal vez un cambio que ella esté haciendo en su carrera o en su estilo, en la música. Porque nosotros también en este canal veníamos escuchando canciones de presentaciones en programas de televisión o en concursos que tienen sus años ya. Sí. Ok. Ok. Está haciendo cosas con la voz que son bastante complicadas. Esto de retener el sonido, de darle ese tipo de dinámica como para que quede también articulado. Tiene también un poquito sus peligros si no lo podés hacer bien como tiene que ser. A veces, si no lo haces bien, puede generar algún tipo de tensión en esto de tratar de hacerlo cabecito, chiquitito, y después que sea grande, ¿sí? En un lapso de tiempo muy cortito. Lo viene haciendo bastante, lo viene haciendo bastante en la canción. Me gusta mucho la banda. ¿Viste cómo usa la nariz? ¿Cómo usa los resonadores de aquí, de la máscara? Sí. Ok. Hay que ver la traducción, ¿eh? Porque puede ser también que la traducción tenga algunos errores O sea, muy literal, entonces es como difícil Pero está buenísimo que podamos tener la letra Y esto que dice es súper real Esto de que la fuerza está en el pueblo La fuerza que tiene el pueblo Que, no sé, muchos no saben o no se dan cuenta Que realmente el pueblo tiene un poder Que tumba cualquier cosa Me encanta Me gusta también que tengo una voz atrás Que esté doblando exactamente lo que está haciendo ella No está haciendo armonía, ¿sí? La chica que está atrás, la chica del coro No está haciendo armonía, pero queda muy lindo Porque seguramente tiene un timbre bastante distinto Bastante diferente al timbre vocal de ella Que es muy particular Que es muy oscuro Y esto que también suena en lo instrumental Es bastante fresco Le da como un contraste también con su voz Que por momentos suena bastante opaca Lindo Me recomendaron también No sé si ustedes saben Pero me recomendaron también una canción Que es como muy clásica de Rusia Un cantante de... o una cantante rusa De como de las raíces Visotsky ¿Puede ser? Ese es el nombre ¿Me lo dejan en los comentarios? Si les gusta la idea Lo podemos hacer Podemos verlo Me gusta que hagas esos quiebres vocales, ¿eh? Fijate cuando habla de la fuerza Como remarca también lo instrumental Remarca muchísimo Y el tiempo se pone bastante más pesado ¿Sí? Es para remarcar la idea, siento yo También se cumple mucho esto de la pregunta-respuesta La pregunta-respuesta en los versos está muy clara Escucha Pregunta-respuesta Pregunta-respuesta La canción musicalmente es re linda Bien, bien, bien Suena con mucho carácter por momentos Es como que su voz también hace cosas Como aplica compresión Entonces le da también otra textura Muy bien, muy bien Tiene mucha fuerza Nooo Esta, no, es un temazo Una super canción Me encantó Quiero saber Espero que sí O por lo menos lo que yo creo Es una canción propia de ella O no Díganme eso En los comentarios Díganme también si quieren una reacción A este cantante que les dije hace un rato Pero me encanta que Diana Kudinova Está saliendo un poquito también Esto es Por lo que nosotros estuvimos viendo En este canal Del cover Esta, no sé si es su primer canción En este canal Que es de ella O no Quiero que me lo digan en los comentarios Quiero saber qué piensan de ella también Que me lo dejen en los comentarios Y algún link Algún video que quieran Que estemos analizando En este canal Barra reaccionando Siento que está agregando efectos A su voz Y eso me gusta mucho Porque no siento que se esté quedando En un mismo lugar Y eso Para mí es lo que mantiene Un artista vivo Y que a uno le dan muchas ganas De escuchar su nuevo material Ahora sí mis amis Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Los espero a todos en Twitch Los domingos, los lunes Y los miércoles A las 7 de la tarde argentina Estamos analizando Cantantes en vivo ahí Así que gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos